Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Entonces, a ver, es una pena lo que está pasando en el Comité. El Comité ha sufrido un desgaste desde hace muchos años atrás, donde creo que es un peor momento de inflexión que está sufriendo el Comité, porque ha perdido mucha credibilidad. Yo creo que por eso fue que convocaron, para que ese Comité interinstitucional sea representado por la Universidad de Gabriel René Moreno. Entonces, existe un miedo. Sin embargo, lo quieren habilitar a Reinerio para un puesto de segunda vicepresidencia, pero sí no lo pueden habilitar o no lo quieren habilitar para la presidencia. Cuando, es claro, cuando una provincia proclama, a veces la provincia está formada por dos, tres, cuatro, cinco municipios que forman, cada uno representa un comité cívico y el presidente de la provincia. Entonces, pero una provincia proclama con su presidente, y eso hace de que esa persona esté habilitada. Porque dice el reglamento muy claramente que un grupo de Santa Cruz o una provincia que te proclame tú está habilitado para poder participar dentro de lo que es la contienda electoral del comité. Entonces, existe una exageración acá, una exageración donde parece que temen, tienen miedo ya de los años 2007, cuando yo fui candidato a la presidencia, ya se tenía miedo de que otra persona que no se ajuste a estos grupos que ellos se definen, quién va a ir ahora, quién va a ir mañana, y ellos van haciendo esa especie de intercambio. Entonces, no es una persona que atenta los intereses de esos grupos, de esas pequeñas estructuras que se han formado y que han manejado siempre el departamento de Santa Cruz. Doctor Santa Cruz, ¿qué cree que hay detrás de la inhabilitación del señor Reinero Vargas? Porque uno se pregunta, Reinero Vargas es una persona que ha sido de las más firmes durante las movilizaciones que se han llevado a cabo, en Santa Cruz, ha comandado los bloqueos, el paro de los 36 días, el cabildo a los pies del Cristo Redentor. Entonces, uno no entiende y dice, bueno, se puede entender, por ejemplo, que al señor Reinaldo Ezequiel no lo habilitan, primero porque es dirigente político, y segundo porque no representaría, digamos, los intereses de los grupos de poder. Pero el señor Reinero Vargas es una persona que ha estado en la lucha, al igual que el señor Fernando Larache, digamos. Mire, a ver, primero, de que el tema político ya se rompió en el comité. Hoy lo escuché en su medio de usted hablar a Guido Nayar. Guido Nayar era un político y fue de vicepresidente al comité. Entonces, eso ya no se respetó hace mucho tiempo atrás. Y donde, si se comprueba de que esta persona se ha mostrado un documento de que es de otro país, y esa persona automáticamente debe estar inhabilitada el comité. Pero dice que es de padres bolivianos. No, indiferentemente a eso, el comité es estricto en su clasificación dentro de lo que es, perdón, los requisitos para la habilitación. El señor Ezequiel ha traído su cédula de identidad y dice nacido en Buenos Aires. ¿Eso significa que, de acuerdo a los estatutos, el señor Larache no puede ser candidato, es lo que usted me dice? Lógicamente, si se comprueba de que él no es nacido en Santa Cruz, él no tiene el derecho a ser candidato. Yo en su momento, cuando fui candidato, le dije yo que Branko Marinkovic era nacido en Oruro y no era nacido de padres extranjeros. La misma condición, los extranjeros no están manejando los destinos de este departamento. Y, lógicamente, él apareció porque yo tenía una cédula de identidad que él era de Oruro. Nació en Oruro y realmente nació en Oruro y apareció con una cédula de identidad de Santa Cruz. Entonces, han habido cosas así. Yo pienso... Pero lo habilitaron y fue presidente del Comité Cívico, Branko. Yo fui un candidato que yo fui una de las personas que lo invité a muchos debates y Branko nunca quiso aceptar conmigo porque yo quería mostrar quién podía manejar el comité, quién tenía mejor conocimiento y mejor carrera dentro del comité. Bueno, eso fue el 2007. Sin embargo, ¿por qué a Reinerio Vargas no lo habilitan? Porque es una persona muy bien formada. Yo tengo un buen concepto del doctor Reinerio Vargas, ya lo conozco desde su profesión, no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito de persona. Es un vicerector, por eso está en esos espacios. Y pienso yo que le daría otra cara al comité, una cara más de pueblo. Y entonces, eso es lo que no se puede cambiar. Si usted muestra las imágenes que yo pude traer, donde en realidad es el 2007 y ya se hablan de los grupos de poderes y cómo estos grupos de poderes manejan los destinos. Ahí está viendo usted una opinión de un periodista que ya falleció y ya dice que el Comité Procentual está impregnado de logias. Entonces, fíjese, esto es de 2007. Y eso ha sido mucho antes, pero ya en ese tiempo yo me acuerdo que cuando me dio la mano Branko Marinkovic a mí, yo le dije, no, es imposible luchar contra las logias. Son poderes muy fuertes donde muchos cívicos me decían, yo quiero votar por usted, doctor, pero me voy a sentir perjudicado porque ellos participan en todos los lugares. Hay un periodista destacado de nosotros, habla de la logia, buscan volver a controlar el comité de la elección que yo estuve presente, el 2007, cuando yo fui candidato a la presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Entonces, este manoseo no es de ahora, es de mucho tiempo. Ellos tienen intereses, intereses que lo han estado controlando. Es por eso que Santa Cruz, estas instituciones son cautivas. Estas instituciones son cautivas. Entonces, este manoseo no es de ahora, es de mucho tiempo. Ellos tienen intereses, intereses que lo han estado controlando. Es por eso que Santa Cruz, estas instituciones son cautivas. Estas instituciones son cautivas. Y síguenos en nuestras redes sociales para estar al corriente de todo. En fin, por aquí te espero. Te recomiendo estos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!